Bueno señores, y Juan Soto se convirtió este domingo en la pesadilla de los gigantes de San Francisco. El dominicano desató su poder en el Oracle Par, conectando dos honrones cruciales que guiaron a los Yankees de Nueva York a una victoria, siete vueltas por cinco, y así barrer la serie. En la primera entrada, con el marcador empatado, cero por cero, y dos strike en su cuenta, Soto no se intimidó, conectó un lanzamiento a 97 millas por horas, y envió la bola entre Ray y Centerfield, poniendo a los Yankees delante. Pero lo mejor estaba por llegar en la novena entrada, con los gigantes ganando cinco vueltas por cuatro. Soto se paró en el plato con la responsabilidad de empatar el juego, y con cuenta de cero strike y una bola, el zurdo no defraudó. Mandó un extraordinario cuadrangular por el jardín derecho, silenciando a la afición local y empatando el encuentro. Los Yankees aprovecharon el impulso, anotando dos carreras en la misma entrada, para asegurarse la victoria y la barrida. Soto, quien terminó el juego de 4-2 con dos honrones, cuatro carreras impulsadas y una base por bola, se ha convertido en una sensación para los fanáticos de los Yankees. Su actuación ante San Francisco es solo una muestra más de su talento y potencial como uno de los mejores bateadores del béisbol.